1,76 Ya tuve la oportunidad de trabajar ahí y en este momento no Pues si quieres que los enseñe, los enseño Va Netanya Cristal Tabata Ingrid Mercadotecnia y Comunicación en la Universidad del Valle de México Demasiado Es una mentira Sexo residente Escúchale, está buena Llevo 10 de los 12 años que lleva al aire Muy pronto, más pronto de lo que se imaginan Porque tenemos un evento especial por allá Guadalajara siempre va a ser mi ciudad favorita, de allá soy Pero la Ciudad de México también tiene su encanto Y ya tengo 15 años aquí, entonces también me gusta mucho Porque soy todavía un niño Yogur natural Tener la oportunidad de hablarle a millones de personas Al mismo tiempo todos los días de la semana Eso me encanta Convivir con mis compañeros Entrar a los hogares de las familias mexicanas todos los días Que nunca es igual un programa a otro Sentimentalmente mi familia Gastronómicamente las tortas ahogadas me matan Mis compañeros Es lo que más me divierte ¿Cómo es? Es increíble Eso te lo prometo De verdad que te lo prometo Y mi sueño más grande es tener mi propio programa Y poder compartir con ustedes Muchas ideas que tengo Sería muy divertido con mano Muy divertido La televisión Acéptele todos los días En 5, 4, 3, 2, 1 Uy, qué complicado Los egos Las envidias Sí Los celos profesionales Sí, mira Perdóname la oreja Tengo 33 La edad de Cristo 4 Mi boricua favorita Tengo 6 Y este video no me alcanzaría Para dar el significado de cada uno Pero bueno Uno es un águila Otro es un lobo Otra es un libro que leí Otra es un olín Y el otro es una brújula Ahí saca tu conclusión El Azul Marino Pues que me platican Qué opinión del trabajo Qué se puede mejorar Qué les gusta Qué podemos seguir haciendo Y bueno Pues que quieren ver A través de su programa favorito Porque al final Ustedes lo hacen Eso es lo que me gusta Platicar con ustedes Si no voy a poder regresar a México Mejor me quedo en México Se llama El Guerrero de la Luz Y lo escribió Pablo Coelho Más que un libro Es un manual Para no sentirte derrotado Y saber que la vida Es más fácil de lo que queremos Pues mira A mí alguna vez me fueron Me pusieron el cuernote Así en mi cara Y la meta Como la superé Voy dándome cuenta Que la verdad No necesita de esa persona Para poder ser feliz Y que pues si decidí estar Con alguien más No valía la pena Que estudiar Dar la vuelta a la página Mira primordialmente Mi familia Pero pues también El hecho de tener Un compromiso Con todo el público Que me ha dado Su apoyo durante tantos años Y también La responsabilidad Que tenemos los comunicadores De ser de este país Algo mucho, mucho mejor Eso es lo que a mí Me impulsa todos los días ¿Y qué prefiero? La neta Unos tacos Pero si no hay más También disfruto la pizza Carnal Todos los días Uno se levanta Con la encomienda Y con el pensamiento De no defraudarlos A ustedes sobre todo Mucho, mucho sacrificio Tocar muchas puertas Demostrar Que podía hacerlo Y que tenía que hacerlo Y pues muchas cosas Pero es muy satisfactoria Muchas Pero creo que Ahorita la que más me ha tapado Sin duda es La casa de papel No, a pesar de que soy millenial Porque todavía soy millenial No me late en las aplicaciones No, a mí la onda Es en vivo Y en directo Así Viendo a los ojos Así es como me gustan las cosas No las uso Eh, no sé Ahorita no sé La neta si me haría otro Pero sí Sí, sí me gusta Y significa algo para mí Porque no me tanto a notar Hugo Sí me haría Obvio con queso Una quesadilla Sin queso no es quesadilla Sí Claro que cambiaría Muchas cosas del pasado Pero tampoco me arrepiento De absolutamente nada Porque eso me ha traído Hasta donde estoy ahora Claro que participaría En Exatlon Pero no voy a hacer la prueba Pero bueno Pues si todavía hay chance Estaría buenísimo Eh, la magia de la televisión La magia de la radio A mí la tele y la radio Y combinadas Pum, una bomba Y creo que eso Eso me gustó mucho La historia De cada uno de esos medios De comunicación Como han ido evolucionando Bueno Entonces no existían Tantos medios electrónicos Pero por supuesto Y sabes que pasa Que desafortunadamente En Guadalajara Más aún O sea Te puedo decir Que mi carrera Fue más sencilla aquí Que en la ciudad de Guadalajara No Porque me habría de molestar Al contrario Se los agradezco Y también les mando Un abrazote Y un saludote Por Jenny Y después nos invitaron A hacer unas colaboraciones En su canal En los rulés Y la neta La pasamos muy bien Y de ahí Nos hicimos buenos amigos Las preguntas Andaría con quien me amore Apasionado Responsable Y Sincero Dormir 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 Ir al cine Dormir Hacer ejercicio Ir al cine Dormir Hacer ejercicio Y volver a dormir Estaría muy bien Hay que decirle a los jefes Pero si se me animaría Así estaría padre Porque Creo que es Una gran competencia Y Valdría muchísimo la pena Mi casa Mi familia Dormir 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 Dormir